El pasado 19 de diciembre, Ángel Vásquez, actual alcalde del municipio Miranda, reinauguró tres sectores estratégicos del Hospital Tipo 1 de la ciudad de Pariaguá. La institución brindará a los usuarios salas de pediatría, enfermería y partos totalmente remodeladas. Primero, darle gracias a Dios. Hoy, 19 de diciembre, dándole gracias, bueno, gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, hoy nosotros entregamos esta sala, esta entrada a la emergencia del Hospital Tipo 1 de Pariaguá, algo que ofrecimos con sus autoridades, con el doctor Pastrano, con el doctor Contreras, con el Poder Popular. Hemos asumido esta rehabilitación, esta nueva emergencia que va a tener el Hospital Tipo 1 de Pariaguá, que atiende gran parte de la zona sur. Aparte de eso, también vamos a inaugurar hoy las tres salas de pediatría, totalmente equipadas, totalmente remodeladas, la sala de parcurientas y la sala de estado de los enfermeros. Quiero anunciarle a los doctores que aquí hubo una promesa con parte de un ente gubernamental, la gobernación del estado, que dijo que iba a ser la emergencia. Unificamos criterios y algunas cosas para ellos quedaron en acomodar la emergencia que no han cumplido. Quiero decir a los doctores que hoy, en nombre del presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a cumplir con la emergencia del hospital para nuestro pueblo. No se le puede decir mentira a nuestro pueblo, no se le puede decir mentira a nuestra gente en decir algo que no puedas cumplir. Nosotros lo que decimos lo hacemos. Vázquez afirmó estar comprometido con la salud sin importar tendencias políticas, por lo que no descarta habilitar un sector del centro de salud para los médicos residentes que prestan servicio en el lugar. El hospital tipo 1 atiende además pacientes de los municipios Aragua de Barcelona, Madgrego, José Ergorio Monadas y Santa María de Ipire. Música 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 Música